¿Nunca te has preguntado por qué no tienes un ordenador IBM? ¿Y realmente qué hace esta empresa? En este caso veremos a los fracasos y a los obstáculos a los que se enfrentó y como ya sabes, al final repasaremos las lecciones principales. ¡Vamos allá! Discos duros, cajeros automáticos o códigos de barras, ¿sabes que tienen todos ellos en común? Resulta que IBM fue la creadora de estas tecnologías que consideramos tan normales hoy en día y es posible que los ordenadores no hubieran sido posibles sin ella. Sin embargo, IBM parece que lleva años fuera de combate y que otras compañías tecnológicas son mucho más importantes. ¿Qué es lo que hizo fracasar a los ordenadores de IBM? Y más importante, ¿sigue todavía viva? Nos encontramos a principios de 1890 en un Estados Unidos con una burocracia lenta y tediosa. El trabajo administrativo de todo el país se hacía a base de papel y lápiz y los documentos tardaban lo que parecía siglos en actualizarse. Para que te hagas una idea del problema, el censo de los más de 60 millones de habitantes que tenía el país tardaba 7 años en realizarse, momento en el que obviamente ya se encontraba completamente desactualizado. La población iba creciendo cada vez más y más y tanto el gobierno como muchas otras organizaciones pedían una solución. Fue así como a finales del siglo, Hermann Hollerith creó una máquina eléctrica capaz de acelerar todos estos procesos, usando simplemente tarjetas perforadas. Pero Hollerith no era el único que estaba creando nuevas tecnologías. Otros emprendedores estaban inventando nuevos aparatos como grabadoras o máquinas que organizaban la información. Y estos emprendedores con sus empresas pronto supondrían una importante competencia. Fue entonces en 1911 cuando el empresario Charles Flint vio una oportunidad para surfear esta tendencia, antes de que la competencia aumentara. Flint compró la compañía Hollerith junto a otras tres empresas tecnológicas para unirlas bajo un mismo nombre, formando la corporación que más tarde conoceríamos como IBM. International Business Machines, o más conocida IBM, tenía el objetivo de ser una organización que proveyera de máquinas y tecnologías a otras compañías y les ayudara con todas sus operaciones. De hecho, IBM fue una de las empresas más importantes para Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. Y gran parte del armamento militar de su ejército vino de ella. Una vez acabado el conflicto, IBM empezó a desarrollar los primeros modelos de ordenadores, que poco se parecían a los de hoy en día. Estas computadoras eran grandes servidores que ocupaban mucho espacio y pesaban toneladas, pero que pronto empezaron a ser fundamentales para grandes empresas y laboratorios de investigación. IBM empezó a ganar tanta reputación que la misma NASA pidió su ayuda durante los años 60, y la empresa estuvo colaborando estrechamente en la misión Apolo y la carrera espacial. Sin embargo, IBM no quería quedarse solo en el mundo de los científicos y las empresas, sino que pretendía llegar también a la gente con los ordenadores personales. Resulta que a comienzos de 1980, los ordenadores personales ya llevaban 5 años en el mercado, y Apple II estaba a la cabeza. La industria de las computadoras personales estaba creciendo rápidamente, y aunque IBM llegaba tarde, quería su trozo del pastel. En 1981, la empresa lanzó su primera línea de ordenadores de sobremesa, gastando enormes cantidades de dinero en marketing para promocionarla. IBM quería ponerse por delante de todos sus competidores, y la gran exposición de sus computadoras hizo que las ventas se disparasen. Pero como ya sabrás, hoy en día, nadie tiene un ordenador de IBM en su casa. ¿Qué es lo que fue mal? Resulta que IBM cometió varios errores en sus prisas por sacar ordenadores personales. El mayor de ellos fue no ser ella misma quien fabricara sus componentes, sino que se los compraba a otras compañías. IBM adquiría piezas como los microprocesadores de sus ordenadores a Intel, y su sistema operativo era el de Microsoft, con lo que no tenía ningún control ni de su hardware ni de su software. Para Intel y Microsoft, desde luego, fue beneficioso, ya que a través de IBM conseguían que sus productos se convertían en los estándares de la industria. Pero para IBM, no lo era. En cuanto sus ordenadores se pusieron de moda, otras empresas empezaron a colaborar con Intel y Microsoft para fabricar clones de IBM, sin que ésta pudiera hacer nada para evitarlo. El resultado fue que el mercado pronto se plagó de ordenadores idénticos, de los que IBM no podía distinguirse, y que se encontraban en una constante guerra de precios. Este fracaso supuso un duro golpe para la moral y la reputación de IBM, que hasta entonces había liderado la industria tecnológica. Sin embargo, ésta también fue una gran lección para que IBM cambiara por completo su estrategia. En primer lugar, IBM no podía apuntarse tarde a tendencias que otros ya llevaban años surfeando. Si quería posicionarse como líder y no competir contra otras empresas, tenía que estar a la cabeza del progreso tecnológico. Por otro lado, los principales clientes de IBM llevan décadas siendo grandes empresas y centros de investigación, y su foco debía estar allí. La compañía decidió que en vez de abarcar a muchas personas, iba a centrarse solo en unos pocos, pero que les iba a ofrecer una cantidad de valor enorme. Fue así como en 2005, IBM se deshizo de su división de ordenadores personales, vendiéndosela a la compañía china Lenovo. Al mismo tiempo, la compañía empezó a adquirir otras empresas que le servirían más en su nuevo enfoque, como fue el caso de la compañía de software SPSS en 2009 y su paquete estadístico. Al fin y al cabo, Internet estaba ya en auge en esa época, e IBM no tenía que depender solo de la venta de sus enormes ordenadores, sino que también iba a vender servicios de software. IBM también se dio cuenta de que tenía décadas de experiencia y conocimientos empresariales, y que muchos de sus clientes eran empresas. El gigante empezó a ofrecer servicios de consultoría a otras compañías que quisieran hacer crecer sus negocios, y esta sigue siendo una importante fuente de ingresos a día de hoy. Por otro lado, IBM es también una enorme organización de investigación, manteniendo el récord del mayor generador de patentes estadounidenses por 26 años consecutivos. Seguro que has escuchado del gran auge que la inteligencia artificial está teniendo en los últimos años, ¿verdad? Pues IBM está teniendo un gran papel en ella. En 1997, por ejemplo, su programa Deep Blue venció por primera vez al campeón mundial de ajedrez, y en 2011, Watson llegó a ganar a un concurso de preguntas y respuestas estadounidense. Precisamente Watson se encuentra hoy en día diagnosticando y tratando a pacientes con cáncer, ayudando en este trabajo a médicos de todo el planeta. Y si tenías curiosidad por saber cómo van a ser los ordenadores del futuro, IBM ya ha anunciado la comercialización de su propio ordenador cuántico para agencias de investigación. De todas formas, este tipo de superordenadores está costando alrededor de 15 millones de dólares cada uno, así que no esperes tener uno pronto en tu casa. Pero obviamente no todo es tan bonito para IBM. A pesar de sus grandes esfuerzos en investigación, los ingresos de la empresa llevan descendiendo desde 2011, lo que ha provocado el despido de miles de sus empleados. El foco de IBM durante los últimos años se ha encontrado en la tecnología en la nube, con el objetivo de ser un megaproveedor de servicios de software y de análisis y almacenamiento de datos. Pero este mercado se encuentra ya muy competido con gigantes como Amazon, Google o Microsoft, que están haciendo temblar los ingresos del gigante azul. IBM sabe que este mercado tiene un enorme potencial, pero si no hace nada por destacar por encima de su competencia, puede fracasar como le pasó con sus ordenadores personales. Esto explica por qué IBM va a arriesgarse ahora con una importante jugada, anunciando a finales de 2018 su intención de adquirir Red Hat. Esta compañía de código abierto para tecnología en la nube puede ser el empujón que IBM necesita, pero le va a costar nada menos que 34.000 millones de dólares, y va a dejar a la empresa con una importante deuda. Desde luego IBM ha sido una compañía clave para la tecnología que tenemos hoy en día, y a pesar de su fracaso con los ordenadores personales, sigue muy presente en el mundo de la ciencia y las empresas. ¿Quién sabe si su apuesta por Red Hat será suficiente para vencer a su competencia? Pero si algo está claro es que IBM va a darlo todo por volver a liderar el mercado. Ahora, como siempre, vamos a por las lecciones principales. La número uno es respetar el mandamiento de control. Hace poco hice un vídeo que te dejaré en las tarjetas hablando de este tema, y básicamente el mandamiento de control nos dice que una empresa tienes que poder controlar lo que está sucediendo. ¿En qué sentido? Yo siempre hago la misma pregunta, y es, ¿mañana alguien puede tomar una decisión que acabe con tu negocio? Si es así, estás en peligro. Por ejemplo, si solamente Emprende Aprendiendo dependiese de este canal para generar tráfico a nuestra academia, tendríamos un problema, porque mañana a lo mejor YouTube nos cierra el canal y se acabó. Pero no, lo que hemos hecho es diversificar esa atención en diferentes medios, Facebook, Instagram, anuncios, etc., para poder tener el control. En tu empresa piensa, ¿hay alguien que puede mañana tomar una decisión y acabar con todo? Si es así, ojo. La lección número 2 es el fracaso como aprendizaje. Hemos visto muchas empresas en este canal que tienen fracasos absolutos, y muchas de ellas acaban derrotándose. Se acabó, ya no hay más. En cambio, hay otras que consiguen superarlo. Para mí es algo que demuestra una resiliencia. Y ya te digo, si eres emprendedor o empresario, fracasos van a venir muchísimos. Pero muchísimos son muchísimos. Y esto es cuestión de si eres capaz, tanto tú como tu organización, de superarlos. Y para mí es tener una mentalidad adecuada con el fracaso. Es decir, ¿qué nos están enseñando? Un fracaso es una enseñanza. ¿Qué nos están diciendo? Quizá no lo estamos haciendo bien. Quizá podríamos haber cambiado la estrategia. ¿Modificación? Después de un fracaso, nueva estrategia y acción. Y la última lección para mí es la más importante. Y es que IBM ha hecho un pivotaje bastante interesante. Y es que la propuesta de valor puede ser o poco para muchos o mucho para pocos. ¿Qué quiero decir con esto? Pues tú te puedes hacer millonario vendiendo un producto barato a un millón de personas. Vamos a decir que el margen de beneficio es de un dólar. Le vendes a un millón de personas ese producto y ganas un millón. Pero también podrías venderle a mucha menos gente un producto de 100.000. ¿A cuántas personas necesitarías venderle un producto con un beneficio de 100.000? Pues simplemente a 10. Y cuando hablo de personas, no creo que nadie tenga la capacidad de pagar eso, o pocas, pero a empresas. IBM se dio cuenta que tenía mucho potencial con las empresas e integró una escalada vertical a darles consultorías. Es interesante a veces fijarse en el que no tienes por qué hacer algo para muchísimas personas, sino algo de mucho valor para pocas, ya sean personas o empresas. Bueno, y hasta aquí este vídeo. Y si te interesa todo el tema de empresa, emprendimiento y no sabes por dónde empezar, te dejo una clase gratis para emprendedores en el primer comentario y en las tarjetas. Que nunca sé dónde está, pero está por aquí arriba. Clase totalmente gratuita para empezar a emprender. Y si es la primera vez que estás por aquí, ya sabes, suscríbete, dale a la campanita, los mejores casos de empresa cada domingo. Mi nombre es Eugenio Oyer, fundador de Emprende Aprendiendo, y nos vemos en el siguiente. Chao.